6 con 16 de la mañana, atención, vamos a los mercados en La Paz, veamos cómo está la venta de la carne, sí, el pescado en este caso, ¿no? Controles, cómo identificar el producto si se encuentra en buen estado, Víctor Hugo Rojas. Estamos en el mercado de Final Los Andes, en la ciudad del Alto, donde se vende el pescado por mayor, van y amigos de todo el país. Muy tempranito hemos llegado acá y hemos encontrado variedad de pescado, principalmente los que vienen del lago, entre ellos Ispi, el Carachi, el Mauri, no puede faltar, y la trucha correspondiente. Pero es un trabajo interdisciplinario entre el Viceministerio de Defensa del Consumidor, la Intendencia Municipal del Alto, y bueno, ya se está trabajando tempranito, Viceministro. Así es, estamos realizando estos controles en coordinación con la Intendencia Municipal del Alto, el Senasac y el Inmetro, para verificar la calidad del pescado, las balanzas que estén en correcto estado, y también el precio, ¿no?, con la finalidad de que los consumidores en esta Semana Santa puedan adquirir productos de buena calidad, que el peso sea el justo y que el precio no sea más allá del que normalmente se pagaba. ¿En este trabajo inicial se van a encontrar algunas irregularidades, Viceministro? Más que todo, como se puede apreciar, la romana, que ya es un instrumento que no está autorizado, se sigue utilizando como medida para controlar el peso. Deberían tener ya balanzas electrónicas que permitan el peso correcto. Perfecto, muy bien. ¿Y el precio cómo está? Vamos a ir preguntando, le agradezco al Viceministro, vamos a ir preguntando los precios, Bania. En algún determinado momento acá se vende más por mayor, ya te lo decía. Ah, bueno. Cacerita, ¿cuánto me sale la libra? La libra sale, peso completo, 20. 20 bolivianos. A nosotros nos da 480, arroba. Nosotros agarramos por media rubita, una rubita, así nomás, 90. ¿Cuánto pesa uno de estos? Bueno, eso pesa 8 libras, 3 libras, así. ¿Pero por qué ha subido tanto? Estaba 10. Perfecto. Va escalando. Hemos estado desde el día lunes, escuchábamos los precios 16, ayer escuchábamos en 18 y hoy ya nos dicen 20 bolivianos. Cada día que pasa va escalando más el precio. Intendente, muy buenos días. Importante la tarea que se va desarrollando. Más en el control del precio, ¿cómo está cada día que sube o cada día que pasa sube más? Claro que sí, mire, muy buenos días. Estamos con el tema de los operativos, lo que es previo Semana Santa. Estamos con el tema de inocuidad alimentaria a los pescados. El tema del precio, sí, lamentablemente en estas fechas es el tema de la oferta y la demanda, ¿no es cierto? Hay otras entidades, en este caso del Estado, que se están encargando justamente de explicar el tema del precio justo, ¿no es cierto? Que tampoco las calceritas abusen por esa situación de que se eleve el tema del precio y abusen de esas situaciones. Nosotros, de todas maneras, estamos presos a coeribar a cualquier tipo de situación que tengan calcina de saco, en todo caso el viceministerio de Defensa del Consumidor. ¿Puedes consultarle? ¿Cómo está la figura? ¿Hay algunas irregularidades? Claro, claro que sí, mire, nosotros ya desde la tercera semana ya hemos comenzado con los operativos de control, hemos comenzado con las capacitaciones, de igual manera en este sector, porque entendemos que este sector es de vital importancia para el consumo de pescado. En ese sentido, como se puede ver, las caseras ya saben, ¿no es cierto? Cómo tienen que estar vestidas, qué tienen que tener el varijo, la gorrita, los guantes. Si lamentablemente encontramos en este caso alguna situación de inoculidad alimentaria o higiene, lamentablemente vamos a proceder al tema del decomiso. Bueno, si podríamos consultarle al viceministro a ver qué dice del precio, por favor, esto es fundamental, porque las caseras dicen que ha subido demasiado. Tal vez por la época también, ¿no? Nosotros mismos lo estamos consultando, Vania, porque hemos sido registrados. Recolectando, recabando los precios en lo que valen los días, y estos han estado subiendo. Llama la atención. Claro. Ahora vamos a consultar al viceministro. Muy bien, muy bien. Te damos el tiempo correspondiente. ¿Será por Semana Santa, tal vez? Va subiendo en dos bolivianos la libra del precio, por ejemplo, de la trucha. Dieciséis, dieciocho, ya lo hemos encontrado en veinte. Así es lo que ellos mencionan, es de que el sol en el Perú está más elevado que el boliviano, y eso influiría en el peso, en el precio de este producto. Toda vez de que algunos comerciantes prefieren vender en el Perú, donde el precio está más alto, que vender en nuestro país. Y si lo venden, lo venden a un precio mayor. De acuerdo a los datos que tenemos, es que se hubiera incrementado la roba de pescado en cincuenta hasta setenta bolivianos, que era el precio que se tenía hace un mes atrás. Bueno, bueno, este es el detalle. Gracias, Luis. Para tomarlo en cuenta, Bania, de pronto la roba de pescado, cincuenta bolivianos, podríamos venir a comprar una roba, y podría ser más factible para el bolsillo del ciudadano. ¿Pero cuántos pesará, no? ¿Cuánto pesa esta trucha casera? Pesan seis libras, cinco libras, hay de todo peso. ¿Cuánto me sale la libra? ¿La libra veinte? Estamos hablando fácilmente de ciento veinte bolivianos. Sí. En una sola trucha, que tiene seis libras. Imagínate, comprar por arroba es conveniente también si hacemos números. ¿Y cuántos pesarán una roba, no, Víctor Hugo? Una roba, ¿cuántas truchas más o menos vienen? Ahorita de esto pesan ocho por arroba, nueve por arroba. Ahora ese mediano pesan tres nomás. Tres de estos, tres por ocho, veinticuatro libras. ¿Y eso cuánto me sale, casera? La arroba está cuatrocientos, ven. Ahí está, es un poco de acera aritmética, una división. Y eso es lo que nos puede salir, las tres truchas. Bueno. De buen tamaño, ¿no? Sí, está un poquito caro, ¿no? Veinte bolivianos la libra, medio complicado, de verdad. Ahora, lo que nos acaba de decir el viceministro es importante, ¿no? Porque tal vez no es que las caseritas están incrementando el costo. Claro, entendemos por Semana Santa siempre hacen subir entre uno a dos bolivianitos, pero la venta allá en Perú está también subiendo, ¿no? Gracias, Víctor Hugo. En este momento se está desarrollando un operativo con el viceministerio de defensa de los derechos de los usuarios y el consumidor. Lo vamos a esperar al viceministro también para poder profundizar este tema. Víctor Hugo, por favor, si le indicas, le puntualizas esto. Ahí está. Mire, verifique bien el producto que usted va a consumir.